Y es que vamos porque lo confirmó, dijo que son novios en vivo, que vamos con Gemini 4, esta tierna y talentosa dupla que no deja de sorprendernos a donde quiera que van. El día de hoy Gemini tuvo un evento especial para la marca Robinson, el actor es uno de sus embajadores oficiales, el artista tuvo mucho para decir y donde los momentos lindos y tiernos como estos, no se hicieron esperar por parte de este talentoso artista que nos llena de momentos tan dulces a donde quiera que van. De hecho di una entrevista y donde dijo textualmente en la misma que no necesita invitar a nada a For porque los dos solo converse, ya saben lo que necesitan. En una reciente rueda de prensa, ambos actores se refirieron a lo que han visto sobre ellos en Twitter y dejaron en claro que si saben que los fans les dicen que son novios. Ambos actores respondieron a esta pregunta de forma divertida y donde sin duda For tuvo algo muy interesante para responder, dejándonos a todos muy sorprendidos así que mejor veamos un poco de lo que tuvieron para decirnos. Y es que le preguntó si pueden ser novios que confirma no le enseñó, pero han aprendido de la mano del otro, pues vamos con si no niu, esta linda dupla que nos conquista en cada oportunidad y momento y pues no niu. El día de hoy oficialmente ha comenzado su gira de medios, para lo que serán las promociones de su nuevo sencillo que salió solamente el día de ayer. El artista tuvo muchísimo para decir a varios medios de comunicación, promocionando su nueva canción. En medio de las entrevistas también le preguntaron sobre si, donde el actor dejó en claro que más que enseñarle, los dos se han apoyado mutuamente en cada paso que dan, ya sea en lo musical como en lo actoral. No niu tuvo mucho para decir, y donde en una de las entrevistas el propio MC, le preguntó a no niu como se llamaría su próximo sencillo, y si podría llamarse, podemos ser novios, haciendo alusiones así. En una entrevista bastante divertida en la radio, y es que quien no se siente contento por esta nueva canción y por ese no niu, que más juntos que nunca andan desde ayer, cuénteme en quien más se emocionó. Y es que se terminó, se terminó chicos, saquen los pañuelos, porque el día de hoy se emitió el capítulo final de la serie Maiter Gangster Opa, protagonizada por la pareja de Min y Pin, quienes en un evento de despedida, oficialmente le dieron fin a esta serie expidiéndose de sus personajes, en un episodio final de Infarto, que nos tuvo en una montaña rusa de emociones, y donde Kai y Tew tuvieron su final feliz. En medio del evento final, ambos actores tuvieron mucho para decir, y también revelaron como fue grabar las escenas de amor. Ambos actores han protagonizado ya varias series juntos, y de hecho se viene una nueva junto a ellos llamada Rebound. Y es que miren nomás que bonitos estaban. Estamos muy orgullosos de Min y Pin, y pues sin duda, los jueves no serán los mismos sin esta adorable serie, que nos conquistó desde el primer capítulo. Y es que miren nomás que bonitos estaban. Ambos actores dieron muchas sorpresas en lo que fue su evento de despedida. ¡Suscríbete al canal! Y que dijo que están juntos, lo confirmó, pues vamos con Jun y Ton. Esta linda parejita que nos llena de sorpresas a donde quiera que van. Y pues prepárense porque Jun próximamente se nos va. Y se nos va directamente a Cambodia, donde cumplirá agenda. Este 16 de diciembre, el actor ya lo había anunciado hace un tiempo, incluso su propia empresa. Lo anunció hace unos días, mientras tanto Ton actualmente se encuentra de viaje. Ambos actores protagonizaron un tierno momento, cuando Jun tuvo que contestar a los fans, ¿a quién ama más? ¿a ellos o a su pareja? El actor tuvo algo muy importante para decirnos, y donde dejó en claro que aunque quizá no lo vemos a Ton tan seguido con él, ellos dos siempre están juntos. El actor mismo nos lo cuenta todo. ¡Viva los novios! ¡Viva! Y es que los sorprendió en vivo, se abrazaron frente a todos, que pues es hoy, es hoy chicos. Hoy estamos de fiesta, porque fue la graduación oficial de nuestro querido Kimon, y quien estuvo a su lado fue nuestro queridísimo Pearl Tanapon, quien tuvo muchísimo para mostrar y decir, pero prácticamente desde que llegó ambos actores, protagonizaron momentos tan dulces como estos, que no se hicieron esperar por parte de esta tierna dupla, que siempre nos llenan de emociones, a donde quiera que van. Ambos artistas incluso se abrazaron frente a todos, y donde Pearl sin duda sorprendió a todos al llegar a la fiesta de graduación de Kimon. ¡Qué linda dupla son estos dos chicos, verdad! ¿Quién no adora a esta linda parejita que pues muchos seguimos, y pues si mejor disfrutemos un poco de lo que se vivió en esta adorable graduación, y donde Pearl tuvo algo muy importante para decirle a Kimon. ¡Suscríbete al canal! Y como dos almas gemelas, es como Jiwon, de Zero Fanbase, y Jung Sobin, se identifican, y es que esta linda dupla que conocimos en series como Kiss Able Lips, comparten no solamente esa hermosa cercanía química y belleza, sino también como dos almas gemelas cumplen el mismo día y casi en el mismo año. Jiwon y Sobin protagonizaron dramas vies de Corea del Sur, como Kiss Able Lips, o nuestro compañero de Pondong 304. Los dos comparten la misma fecha de nacimiento, el 14 de diciembre con un año de diferencia, el uno en 1998 y el otro en 1999. No cabe duda que quienes seguimos a esta linda dupla les deseamos lo mejor, en un día tan especial donde tenemos festejo doble, y es que qué bonito saber este lindo dato, ¿verdad? ¿Quién no conoce a estos dos lindos y talentosos artistas que esperamos algún día puedan reencontrarse? Pues cuéntamelo todo en los comentarios, ¿qué más emocionó por este adorable cumpleaños?